ah mierda no vi gracias gracias ya por tu terrible reisito grande ría bienvenidos no sé cómo se llamen como se llaman como les hacen llamar gracias boomer por tus dos meses amigos te mando un abracito como les llaman vengo del rey de la buenas tardes amigo vengo del rey saludos desde lou york no te creas hábil responde mi mensaje de tweets en interno ahora les llaman rositas no gracias como por tus 100 bits amigos gracias y fruto otros tres meses no me mientan no los llaman rositas rositas no llaman me debes a la mierda vale me parece justo amigo me parece justo ya pero de verdad pues como lo llaman florentinos allá como le llaman de verdad de verdad pues puta madre de verdad los paraguayos vale los paraguayos gracias por tus cinco meses amigo te mando un súper abrazo y un beso en tu culito sin la mayor que tengas buen streaming muchos éxitos una pregunta sin molestarte a quien invitarás a cocinar a diargia en rice o a la innombrable contesta me si no me desuscribo a